Jesús Pueden pasar a felicitar a los cumpleaños A mi hermano Juan, mi hermana Antonia Que los bendiga Gracias precioso Gracias amado Rey Gracias por ver el video Hoy te felicitamos con todo el corazón También es tu vida, pero es tu bendición Que gozos del amor Que gozos del amor Que Dios te concedió Que gozos del amor Que gozos del amor Que gozos del amor De ser hijo de Dios Enseñanos de tal moda con arro estos días Que traigamos al corazón sabiduría Sí señor, gracias por la vida A esta amada pareja Señor, te pido que en defensa De ser hijo de Jesús En esta tarde estamos regados para ti Algunos son muy grandes Y otros muy pequeños Pero te felicitamos con todo el corazón Que gozos del amor Que gozos de la paz Que gozos del amor 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 Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Hoy se cumple un año más Por las gracias del Señor Te deseamos felicidades Amén Amén Bendito Dios Yo sé que van felicitar a nuestros hermanos A pesar de la edad que ellos Pero haré contento Yo sé que A la amada familia A sus hijos que se encuentran allá en la Unión Americana A desear muchas bendiciones Porque hazle mal Bendito Jesús Seguimos cantando el nombre de Dios Otro precioso canto mis hermanos Bendito Jesús Gloria hacia el nombre del Señor Precioso canto dice Un precioso tema me llena de gozo Donde dice Bien sabemos en el cumpleaños Cumpleaños que va a haber en el cumpleaños Cumpleaños Hay pasteles Chocolates Tamales Todo eso Así que precioso canto dice Cumpleaños Feliz Le vamos a cantarle al Señor Así en corrido Le cantamos al Todopoderoso Bendito Jesús Aleluya Gloria a Dios Los que aún no han pasado Pueden pasar a felicitar A nuestro hermano Juan Hermana Antonia Eso es Gracias a Dios Por la vida de hermano Juan Hermana Antonia Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños Feliz Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Hermana Antonia Cumpleaños Feliz Yo creo Feliz 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 Recuerdaño irritating Nuevo Cumpleaños Epic Sur Fint Re Queremos amén Porque por mí Se aumentarán tus días Y a Dios de vida Que te añadirán tus adiós Gracias a Dios Bendita Padre de la vida Mi hermano Juan, mi hermana Antonia Toda la familia que es un feliz Una, dos, conmigo y andando a dos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Tereciados en Manuán Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ya queremos un pastel Aunque sea un estero Pero queremos también Chocolate también Chocolate también Aunque sea muy dulce Pero queremos también Pero queremos también Pero queremos también Pero queremos también ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Bendiciones